Satisfechos con la distribución de fondos, porque son 18 millones de euros más para Castilla y León, pero hemos pedido al Ministerio que estamos de acuerdo en que haya criterios y que haya criterios objetivos, pero por supuesto hay que primar una cosa que se llama el resultado. Los dineros tienen que evaluar los resultados de las políticas. Hemos pedido más eficacia y más eficiencia en el gasto, más eficacia en las políticas y más eficiencia en el gasto. Y aquellas comunidades que lo hacen bien, como nosotros, que tenemos un resultado alto de eficiencia y eficacia, pues primen en los criterios de valoración de la distribución. Pero estamos contentos con esos 18 millones porque estamos un poquito por encima de la media en la distribución. Ha habido sensibilidad por parte del Ministerio, nosotros defendemos el principio de igualdad y solidaridad interregional entre comunidades autónomas. Es verdad que hay que llevar los fondos donde más se necesitan. Que son a los desempleados, pero de todas las comunidades autónomas. Pero es verdad que nosotros tenemos una sensibilidad especial. Si lo hemos hecho bien, se nos tiene que primar de alguna manera. Pero también tenemos un envejecimiento fuerte de población, tenemos una dispersión territorial muy fuerte, estamos perdiendo población y tenemos 94.000 kilómetros cuadrados con 54 oficinas. Esto quiere decir que hay que primar también esos objetivos, tanto en la financiación de los presupuestos generales del Estado, como en la financiación de los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal. Y eso es lo que echamos un poquito en falta. También hemos defendido que no todas las comunidades somos iguales, somos heterogéneas. Entonces, hemos pedido transferencia en los presupuestos entre bloques. No se nos puede dar el dinero de una manera estanca para empleo, de una manera estanca para formación, de una manera estanca para modernización y orientación. Nosotros, por ejemplo, somos una comunidad que ha hecho muy bien la orientación, entonces a lo mejor no necesitamos tanta orientación, necesitamos más formación o más políticas activas de empleo para conseguir que muchos de nuestros desempleados se inserten en el mercado laboral. Le hemos pedido flexibilidad, el ministerio ha sido sensible, hay impedimentos en esta distribución, seguiremos trabajando. Le he encomendado a la secretaria una reunión urgente, hoy no ha podido estar la ministra y me ha dicho que probablemente la semana que viene tengamos una reunión. Somos viejos conocidos de muchos del equipo del Servicio Público de Empleo y del Ministerio de Trabajo. Vamos a trabajar con lealtad con ellos, se lo he expresado a la secretaria de Estado, pero evidentemente vamos a defender los intereses de la gente y de los ciudadanos de Castilla y de Ola. Por otro lado, le hemos expresado nuestra preocupación sobre los centros especiales de empleo. Ustedes saben que subió el salario mínimo entre profesional y hemos tenido que pagar con crédito autónomo, de la comunidad autónoma, un incremento de salarios del 22, aproximadamente, del 22,3%. Evidentemente lo hacemos con muchísimo gusto porque nosotros defendemos siempre el empleo de calidad y el empleo con una retribución digna, pero ese esfuerzo de una política que es estatal y que es transferida como transferencia finalista a las comunidades autónomas, el Ministerio debe hacer un esfuerzo importante. Aquí el Ministerio sí ha sido sensible, hay un incremento de presupuestos del 50 al 55% y nosotros evidentemente todo lo que sea bueno para el país, todo lo que sea bueno para Castilla y León lo vamos a felicitar. Y lo hemos ofrecido a la secretaria de Estado que nosotros estamos dispuestos a hacer políticas, a sentarnos con ella y con el resto de las comunidades autónomas para hacer políticas de región-país. Tenemos que llegar a acuerdos programáticos independientemente de las sensibilidades políticas y de las ideologías que tengamos cada uno. Esto es un tema grande, un tema importante, el reto contra el desempleo y lo tenemos que solucionar entre todos.